Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 que tastura Manda arriba porque tú te ves bien, tastura Mamacita te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tastura Dímelo, dímelo, como es que tastura Yo te doy un 20 de 10, tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir, tastura Tastura, tura, 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 tura Que tastura, manda arriba porque tú te ves bien, tastura Mamacita te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tastura Dímelo, dímelo con arquitectura Yo te doy un 20 de 10, tura, tura, tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que el up sin head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con aquel Está dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sal Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sal Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sal Otra como tu mami no hay Déjate, dale, por mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tira el guitar y taqui y el disco duro Pulvo y Rome, que metaliga no se somen Dura, 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 blazer